Venimos recién de hacer 7 inauguraciones de actividades que creíamos que teníamos que hacer, participar, colaborar con el municipio, con la localidad, con Crespo. Esta ciudad que tanto amamos, que tanto queremos, hace 48 años que estoy con Susy viviendo aquí, aquí nacieron mis 3 hijos, mis 8 nietos, y he visto pasar muchas cosas acá en la ciudad de Crespo. Y hemos tratado de colaborar, de dar nuestros mejores años para que Crespo crezca, para que Crespo produzca, para que la zona, la región donde participaron en distintos eventos podamos colaborar con lo que hemos aprendido en la escuela, en la universidad, con la experiencia, y volcarlo a las distintas actividades productivas. Hoy hemos estado recién inaugurando un centro de negocios e inversiones, número 1 y número 2, que esperamos que muchos técnicos y profesionales den lo mejor de sí para que esta provincia tenga nuevas oportunidades, nuevos nichos de actividad, nuevos lugares para crear y traer a la Argentina o a esta provincia, cosas que por ahí no están siendo posibles de hacer. Así que estamos muy contentos de haber inaugurado estos dos lugares, el centro de negocios 1 y 2, que lo hemos recorrido con las autoridades. También hemos inaugurado el estudio número 6, de Canal 6, Entre Ríos TV, que bueno, es también un signo de progreso de eficiencia tecnológica a nivel mundial, hemos traído una tecnología que por ahí a lo mejor no existe todavía en otros lugares, y los que nos han instrumentado o instalado este estudio dicen que, bueno, que no hay otro en el país y eso nos pone muy felices saber que estamos a la vanguardia, que podemos colaborar con la vanguardia de lo que es Crespo y la región, sabiendo que el Canal 6 llega a más de 350 localidades donde se conoce lo que pasa en cada pueblo, en cada lugar, en cada región de esta hermosa y preciosa provincia que esperamos que tenga un gran futuro. Bueno, también inauguramos recién aquí una calle, la calle Una Mano de la Avenida Alemanes del Volga, que el Intendente nos propuso colaborar con Crespo Ormigones, con un poco de hormigón, 220 metros de una calle ancha y larga que va a servir para que la gente pueda transitar mejor, entre a Crespo y pueda transitar mejor a las demás avenidas y también sirva para una salida para el Parque de la Avicultura, que en muy pocos días más va a estar festejando la Fiesta Nacional de la Avicultura. Así que estamos comprometidos con el presente, con el pasado y con el futuro de la ciudad de Crespo. Estamos comprometidos porque sabemos que hay que trabajar, hay que esforzarse más en este momento para poder crear cosas que por ahí son necesarias para lo que nosotros queremos, es crear empleos y razón por la cual recién también inauguramos este paseo turístico, comercial, temático. Que es nada más y nada menos la aspiración, un deseo de hace más de 20 años que tenemos nuestro corazón de poder inaugurarlo aprovechando la oportunidad de estar en un muy buen lugar geográfico de la ciudad, donde pasan 7.000 autos por día, que vamos a tratar que muchos de ellos todos los días entran a la ciudad de Crespo una vez que tengamos más negocios funcionando en el centro comercial a cielo abierto que hemos inaugurado recién también, que formó parte de este paseo. Y también hemos inaugurado la Expo Crespo comercial, industrial, agropecuaria, artesanal y de servicios para que todas las actividades de Crespo puedan, y la región, puedan desarrollarse en una forma magnífica, o sea, algo que no conocemos también. Para ello ya hemos, estamos firmando los 10 primeros proyectos, o sea, concretando los primeros 10 contratos de módulos, como han visto ustedes a la entrada acá, lo pueden visitar, lo pueden ver, de 400 metros cuadrados. Es decir que si Dios quiere, en el término de un año, va a haber 4.000 metros cubiertos construidos en este lugar como una de las partes para después seguir en otras etapas. Así que bueno, esperamos que esto funcione. Junto también hemos inaugurado recién lo que llamamos el centro de artesanos y emprendedores para dar una oportunidad a todos aquellos que de alguna manera tienen algún talento para poder desarrollar acá y tener ingresos de distintos lugares, ¿no es cierto?, de distintas actividades. Aspiramos a que venga mucha gente. Si uno tiene algo temático como esto, que va a tener toda forma de castillo, es como entrar a una ciudad medieval, esa es nuestra aspiración, va a ser que consiste el interés, no solamente de la provincia, no solamente de la Argentina, sino internacionalmente, trataremos de que sea muy bonito, muy atractivo y muy interesante para el turismo para que vengan en los próximos 10 años millones de personas a este lugar. Y esto va a tener una correspondencia también con este edificio que lo construimos en 1996 a 1997 y que servirá para seguir ofreciendo actividades culturales, sociales y de todo tipo para que se complemente con el centro comercial del cielo abierto. Esto es un gran complemento porque va a haber distintas edificaciones. También se está edificando en este momento, aparte de los 400 metros que inauguramos hoy, otro, ya se está construyendo un edificio que va a ser para diversión de uno de los comerciantes de la ciudad, de 500 metros cubiertos y así estamos emprendiendo nuevos proyectos. Dios quiera que el tiempo, que la economía, las finanzas y estos nuevos tiempos que estamos viviendo sirvan para que podamos hacer todo lo que soñamos tener. Así que muchas gracias por ustedes, por venir, muchas gracias por participar de esto, espero que lo pasemos bien, yo lo estoy pasando bien, así que espero que ustedes también lo pasen bien y que tengan una hermosa noche inolvidable y que todos contribuyamos para el progreso de la provincia de Entre Ríos. Bueno, para mí es un gusto estar hoy acá, veo muchas caras amigas, participar de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fernando. Gracias. Felices primeros 74 años. Sí. La verdad que hoy tuvimos una tarde muy especial con Alicia, con Marcelo, inaugurando sueños tuyos que me los venís comentando desde hace mucho tiempo que tienen mucho que ver con también el norte, la impronta que queremos para nuestra provincia en general, inauguraciones que están vinculadas con el progreso, vinculadas con aprovechar nuestro potencial, vinculadas con los emprendimientos. Vos sos un emprendedor, tenés mucho para enseñar también de cómo se emprenden proyectos, a pesar muchas veces de que el Estado en sus distintos niveles de gobierno han sido un impedimento para el desarrollo de emprendimientos. Vos claramente nos has mostrado en estos años que se puede, que se puede avanzar, que se puede progresar en línea con lo que decía, con conceptos que son muy caros para nosotros, la modernidad, la incorporación de tecnología, la generación de empleo de calidad, son nuestro norte, nuestro faro como gobierno, la participación pública o privada, el trabajo en conjunto, en equipo del sector público con los emprendedores del sector privado para dar soluciones concretas, como esta avenida, como gran parte de este centro temático, turístico, cultural también y de desarrollo económico que hoy estamos inaugurando. La verdad que esta es una noche de fiesta, tiene mucho que ver con lo que podemos ser, como dije antes, y también mucho que ver con un sueño de estar mejor. Y esto que inauguramos hoy, la ciudad de Crespo también, nos muestra que damos para mucho más los centrarianos y yo estoy seguro que este impulso que estamos viendo hoy desde acá va a llegar a toda la provincia y que vamos a estar mejor y que el progreso va a llegar sin duda y que es lo más importante para la política, los centrarianos van a poder vivir mejor. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños de vuelta, un gusto estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.